cómo se ha muerto la gente para no para evitar morirnos así esta es la primera muerte para al parecer este es un hilo de muertes ok voy a quitar el voy a cerrar el la uncho salir a ver este es el primero que se murió a base de aguantar no qué está haciendo madre 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 va a ser aguantar dijo ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va que voy solo pero qué está haciendo pero qué mierda está haciendo pero que está jugando otro juego este yo no lo jugué y como se muere por detrás me van a matar me van a matar me van a matar el primero tío lo he hecho al revés soy gilipollas soy gilipollas el primero tío el primero de todos me cago este es real chicos este es real no puede haber sido la primera muerte va a ser aguantar va a ser aguantar dice madre 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 lo dejaron un solo literal no puedo creerlo cómo así se puede morir xd momento xd chat este ha sido un momento xd sin lugar a dudas este podría ser el fail del año tranquilamente este podría ser el fail del año lo único malo es que faltaría contexto para que se entienda no oh my god increíble como se murió ahorita vamos a ver el de jh ahí va ahí va ahí va que voy solo increíble que voy solo que es esto increíble que hago que voy solo que voy por detrás tú que voy por detrás de los toros calla 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 que voy por detrás de los toros y se cierra la puerta me van a matar me van a matar el primero tío lo he hecho al revés soy gilipollas soy gilipollas el primero tío el primero de todos me cago no me puedo creer pobre hombre pobre hombre esta es la segunda esta es la segunda muerte vamos a ver Angie se llama Angie Velasco Angie Velasco el primero Darisart Angie Velasco a ver Argentina esto que no está corriendo mi muñequito boludo la concha de tu hermana uy la puta es verdad no corría su muñequito eh es verdad no corría su muñequito por qué por el lag por qué no corre boludo es verdad es verdad esto que no está corriendo mi muñequito boludo la concha de tu hermana no morí 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 no entiendo es un bug no puedo creer es un bug que está así que está así o no estaba presionando para correr o sea una de dos o no estaba presionando para correr o es un bug por qué no corre boludo siento que no está corriendo mi muñequito boludo la concha de tu hermana es que creo que debía saltar eh acá en la arena claro es que es arena movediza o sea que si ya no salta se hunde y ya no puede correr por qué no corre boludo es que es arena siento que no está corriendo mi muñequito boludo la concha de tu hermana no morí 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 no lo puedo creer es que no salta es que murió porque no saltó literalmente murió porque no saltó bueno muerte xd carches vamos a ver la muerte de carches a ver no me jodas que se murió así a ver no me jodas me matan ¿cómo? se salió el mapa ah que por aquí se puede correr va no me muero he muerto el primero tú no vieron no vio la puerta he muerto el primero tú claro yo no lo no vio la puerta abrirse pues es que tiene que seguir a la gente si se queda solo muere hostias me matan ¿cómo? ahí tenía para salvarse ahí tenía para salvarse aquí tenía para salvarse todavía estoy tapándole la cámara es verdad la puta madre bueno tendría que ver así pues ahí tenía para salvarse todavía he muerto el primero tú se murió primero bueno no primero tercero he muerto el primero tú claro yo no lo no 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 bueno a ver Ciro López 56 la muerte de Ciro López hostia, 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 hostia entonces lo podemos a ver acá si no corre no dejes la vuelta nooo 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 mierda joder ya está nooo hostia, hostia, hostia me están disparando estaba corriendo si no corre no dejes la vuelta no 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 a ver acá muerte de JH de la Cruz no puedo correr ¿por qué? nooo la muerte más triste de todo de todo el evento probablemente ¿qué? ¿cómo se murió? ¿qué está haciendo? no 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 puedo correr ¿por qué? no pues si estaba corriendo ah, sí, baila no, claro no no ¿qué? no ¿cómo se murió? no, perdí no 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 ay, Dios perdóname no no Lenei estaba acá también se murió entonces no puedo correr ¿por qué? no es que no estaba saltando mira es que no estaba saltando el crack es que no estaba saltando tenía que saltar estaba haciéndolo bien al inicio estaba haciéndolo perfecto pero ahí se detuvo y dejó de saltar ah, sí paila era correr y saltar era correr y saltar no, paila no, no, no pobre pobre hombre pobre hombre no no sabía no sabía no le dijeron nada ay, Dios perdóname y dice al final dice Dios perdóname increíble eh, Selen Daz a ver acá se ha muerto un montón de gente entonces ¿qué pasó? hermano voy lentísimo ¿por qué voy tan lento? ¿por qué tengo la ajo? ¿qué pasa? ¿por qué voy tan lento? ¿por qué todo el mundo me adelanta? se estoy saltando y corriendo como todo el mundo y es que tengo que aporretearlo más cuanto más lo aporreo más lento voy cuanto más lo aporreo más lento voy ¿por qué? se murió ¿he sido el primero en morir? dime que sí ¿he sido el primero en morir? dime que sí no, no ha sido el primero mantén apretado el espacio ¿qué dices? ¿en serio? no me queda claro cómo la gente muere o sea yo veo que lo está yo veo que la gente lo está haciendo bien está saltando y corriendo pero no sé por alguna extraña razón van más lento no sé si es el lag pero bueno aquí está el ENEI la muerte del ENEI oh shoot I'm dying no I'm dying I died I'm body oh my gosh I'm dying no oh shoot I'm dying no I'm dying I died I'm body oh my gosh I'm dying no la muerte más tierna pobre Elvira Yuki Elvira Yuki se llama está jugando está jugando con esto normal que se muera ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? espérate un momento ¿por qué está jugando así? ¿qué? ¿qué? adiós 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 no pasa nada gente ya está hemos hecho lo que hemos jodido gente hemos hecho lo que hemos jodido ¿qué está haciendo? la primera eliminada lo sabía tío lo sabía ¿qué? era un reto es que lo sabía gente no claro es que mira estoy viendo según lo que yo entiendo aquí se había olvidado o no estaba presionando el correr en su coso acá de pisar acá se acordó tarde y pisó atrás y empezó a correr recién y era muy tarde adiós adiós lo estaba haciendo muy bien la verdad le dijeron que le agregaban para jugar pero solo podía jugar con los pies ¡ah! ¿en serio? no eso es muy cruel no creo que sea verdad ¿eh? ¿es verdad eso? es verdad era requisito para que pudiese jugar no eso sí es muy cruel adiós no pasa nada gente ya está hemos hecho lo que hemos podido gente ¿y por qué con los pies? no entiendo ella pidió jugar con los pies ah ok ah ella le propuso ah bueno entonces si ella lo propuso entonces ya está si si ella lo propuso la primera eliminada lo sabía tío lo sabía lo sabía es que lo sabía gente increíble la verdad o sea debe ser súper difícil hacerlo así de verdad no puedo creerlo entonces la primera ella se ofreció ok si ella se ofreció a jugar así bueno ya ella es su responsabilidad si se muere así adiós 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 no pasa nada gente ya está hemos hecho lo que hemos podido gente hemos hecho lo que hemos podido ya está la primera eliminada si ella murió lo sabía tío todos creían que eran primeros pero no el primero fue este y creo que para mí la muerte más graciosa de todas ah va a ser aguantar ah va a ser aguantar este es la muerte más graciosa las demás me dan pena este es increíble el crack se está yendo en contra ha roto el juego porque literalmente los toros se han ido a su pedo y el men está feliz atrás o sea pudo haber roto el juego si quería me van a matar me van a matar el primero tío lo he hecho al revés soy gilipollas es increíble esta es la mejor muerte para mí vamos a seguir